Hola como están todos espero que estén muy bien y bienvenidos a su Alka News favorito y como siempre pues ya saben que en cada video informativo hablamos de muchas cosas así que estar atentos de principio a fin También quiero agradecerles a los miembros del canal muchísimas gracias por su apoyo y a los que son nuevos bienvenidos a esta familia Sabemos que se nos viene la temporada 1 de Warzone 2 que estamos a pocos días de que salga y por ende pues Modern Warfare 2 necesita si o si una actualización Que deje solucionando la mayoría de problemas que está teniendo el juego ahora mismo Ayer se anunció que dan inicio con el tablero Trejo donde por lo general están todas las actualizaciones, lo que están arreglando, la lista de todos los problemas O bueno los más importantes ya que hay casos en el que no aparece en este tablero De todas maneras ya vamos a hablar de él dentro de un momento más Entonces al estar acercándonos más y más a lo que es la temporada 1 el multijugador obligatoriamente debe presentar una actualización arreglando los problemas pero también añadiendo nuevo contenido Tal es el caso de los modos de juego y es así como Infinity a través de su cuenta oficial nos da a conocer la lista oficial de modos que están ahora mismo disponibles Pero también recalca que el modo llamado nivel 1 o Hardcore no está por el momento pero si estará presente más adelante Al anunciar esto creemos que definitivamente esto saldrá para la temporada 1 y esto es un modo que definitivamente es óptimo para desbloquear camuflajes de armas Para obtener puntos de experiencia adicionales El mismo hecho de matar de un solo disparo ya te da esa ventaja A más de que también hay gente que no le gusta cómo está el estado actual de lo que es el TTK Que te da cierto margen de tiempo para reaccionar cosa que en el modo nivel 1 es al instante Y más allá de que hay gente que también prefiere no tener el minimapa y el HUD como tal en pantalla Entonces si eres de ese tipo de jugadores este modo te conviene Otra de las cosas que cambiará pronto y que más que seguro que será antes de la temporada 1 Es el último camuflaje de maestría Orion que hasta el momento según lo que se ha visto hasta ahora nadie lo ha conseguido Y como solo quedan 16 días quien sabe y alguien lo consiga hasta esa fecha Yo creería que no De todas maneras siempre hay un loco en el buen sentido de la palabra por supuesto Que por ahí juegue 24-7 y al final llegue a conseguir este último camuflaje ¿Qué sucede? Que bueno alguien de la comunidad le pregunta si existe esa posibilidad de que este último camuflaje sea más llamativo O su animación sea más rápida a lo que uno de los desarrolladores de Infinity le responde diciendo Aumente un poco la velocidad para que se notara más No estoy seguro de si este aumento salió a la luz el primer día Pero está en camino a medida que se implementan las actualizaciones Después cuando se creía que este cambio estaba ya implementado Cuando se lanzó lo que es el multijugador esto no pasó Porque actualmente la animación sigue siendo lenta Casi no se diferencia Por lo que un día después este mismo desarrollador mencionó que el ajuste está hecho Solo que están esperando una próxima actualización para que sea implementado finalmente Con esto pues es claro que con la próxima actualización este camuflaje será más llamativo Y su animación será más rápida El cual como vemos pues ya es un hecho y está en camino Otra de las cosas que tienen que saber es que para aquellos que compraron la edición más cara de Modern Warwick Warfare 2 entre los beneficios Más allá de tener los diferentes aspectos de skins, operadores, etc Se mencionó que les estarían entregando los saltos de nivel del pase de batalla Incluido por supuesto el pase Esto se lo va a entregar el 16 de noviembre Fecha en el cual pues hará su estreno oficial Warzone 2 Después tenemos la sección de los desafíos Que si bien en su momento les hablé sobre el formato Ahora mismo solo encontramos desafíos diarios Falta por conocer los desafíos de maestría Cosa que no lo vemos por ningún lado Ya que dentro de estos desafíos también nos estarían entregando recompensas Pero como pueden darse cuenta esto todavía no está habilitado Así que también se espera que esto haga su estreno Apenas se lance la temporada 1 Ahora pasemos a hablar ahora sí de este tablero de actualizaciones Que es oficial por parte de Infinity Donde nos muestran los seguimientos que le están dando a los problemas que tiene actualmente el juego También por supuesto no solo los problemas Sino que también te detalla los problemas que ya han sido arreglados Ahora entre las cosas que están investigando Pues tenemos ciertos errores En donde pues el tema del tracking o el seguimiento Para sacar lo que son los diferentes camuflajes No están haciendo el seguimiento adecuado en algunas armas Así que esto también ya lo están tratando de resolverlo Por otro lado pues temporalmente se ha deshabilitado lo que es el tema de marcar o ping Porque están presentando ciertos errores que están afectando a lo que es el juego en general Esto pues esperemos ya una pronta solución Luego tenemos un bug visual que aparentemente está afectando ciertas texturas de lo que es el juego Esto también ya están tratando de solucionarlo Y después tenemos algunos problemas más que todo para aquellas personas que están en la consola de Xbox En el cual tienen ciertos errores Hay armas que no te aparecen con los nombres que deberían aparecer Errores al momento del tracking de lo que son los camuflajes Algunos inconvenientes con cierto mapa en el modo guerra terrestre Y también ciertos problemas con lo que es el equipamiento en algunos accesorios Todo esto ya están investigando Como digo pues no están todos los problemas aquí Si bien es cierto nos presentan de manera oficial este tablero En donde ponen aquí las cosas que están investigando Las cosas que ya han solucionado Pero en definitiva tener todos los problemas detallados Normalmente casi no lo están Simplemente ponen las cosas que ellos consideran que deberían aparecer Pero ya saben que existen otros problemas que son muchos más importantes Y que muchas veces pues no lo colocan aquí De todas maneras pues ya saben que todo esto lo estaré informando A medida que avanzamos los días Hasta que llegue la temporada 1 Y por supuesto esta gran actualización En donde no solo van a tener correcciones de errores Sino también van a agregar contenido nuevo Operadores, armas nuevas Conoceremos lo que es el pase de batalla A más de tener información finalmente de DMZ Que no se sabe si es que en estos días finalmente pues tengamos ya algo oficial Porque es más que seguro que antes de que caiga lo que es la temporada 1 Se nos viene una presentación oficial o información oficial De lo que es DMZ como tal Así que estaremos al tanto de todo esto Si no te quieres perder absolutamente de nada Como siempre pues activa esa campanita Suscríbete al canal si eres nuevo por aquí Si quieres apoyarme puedes hacerte ahora mismo miembro del canal Si esto ha sido un aporte para todos ustedes Como siempre pues no se olviden de reventar ese like Y conmigo nos vemos en la próxima con más Chau chau